Música Mi nombre es Pedro Rivera Moreno Trabajo en el mariachi, toco violín Yo me inicié como a los 20 años en la música del mariachi Porque traigo las raíces de mi padre, de mis abuelos, de mi familia Y es una cosa que a mi me gusta, la música del mariachi Ya tengo 20 años trabajando en esto Ahorita pertenezco a la agrupación del mariachi Guadalajara, de Luis Gallardo Ya tengo 5 años, ya estoy aquí porque me gusta la... Me vence aquí el mariachi Guadalajara Mi instrumento yo toco violín Lo elegí porque... Pues suena bonito y es un instrumento trabajoso Que nunca se acaba de aprender Pero es muy bonito eso Para mi lo que más me gusta es interpretar Como las canciones de José Alfredo Que a veces te llegan o... Las interpretas te invitan como... Como te llegan a ti Son canciones bonitas que... Dejan mensajes que... La gente misma vive a veces esas cosas Y... Pues interpretar la música del mariachi Te llega, te llega Nos invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales Y que viva el mariachi ¡Sí, señor!